La sirenita negra Mami Wata según los africanos bueno ellos representan a su sirena como ellos tienen su tono de piel los africanos pues que mayormente son de piel oscura algunos de los mismos dicen no somos beige no somos negros ni café somos beige pero se representan así a medida de lo posible según se comprenden ellos como especie, como forma, etc la cuestión es a la sirenita negra que ya me la pidieron bueno va así la cuestión es que no hay racismo ni nada sino simplemente cuando se hacen los remakes este no es ni remake ni remaster digamos que es una especie de adaptación con personas reales lo que llamaríamos un lead action y entonces no correspondería tanto a un remake porque obviamente lo que uno espera de un remake si es que lo llamamos remake en sí lo que uno esperaría de un remake es que las cosas sean tal cual mejoradas claro pero tal cual conservando la decencia y demás ahora nos ponen esto y entonces genera controversias discusiones polémicas y la gente dice bueno pero ¿cómo? si yo estoy acostumbrado si nosotros es que se supone que lo que está haciendo Disney ahorita porque Disney prácticamente está falto de ideas ellos hacen películas de lo que en lo que triunfaron hace un tiempo para tomar que los millennials sean las personas que incluso vayan a ver sus películas y así la recaudación en taquilla sea millonaria multimillonaria mejor dicho trillonaria lo que sea entonces esa es una estrategia ¿no? por eso ahorita estamos en el buj en el auge del los remakes y bien por esa parte ¿no? porque a veces queremos como recordarlo de antaño y disfrutar clásicos mejorados remasterizados en HD y si pues son un remake pues que genial ¿no? supongamos que en Final Fantasy 7 sacan a Claude negro calvo cuando el tipo es es blanco de cabello mono rubio bueno eso como a poner un ejemplo si ponemos el ejemplo del Rey León si al Rey León no lo ponemos amarillo sino o sea los colores de un león obviamente lo ponemos blanco uy entonces ahí nos estaríamos metiendo con Kimba el origen de todo ¿no? ustedes saben que es Kimba ¿no? Kimba es la inspiración directa del Rey León bueno entonces ahí entonces pondrían de pronto al Rey León negro y dice pero ¿cómo? supera las expectativas y no tienes no tienes razón lógica ni razón de ser ni coherencia ni nada entonces la gente se siente ofendida porque la crítica va con respecto al tono de piel del personaje bueno yo les voy a explicar que si eligieron a esta digamos actriz porque más más que todo es cantante es porque le dieron actitudes le dieron cualidades le dieron formas características y patrones de conducta de comportamiento digamos también lenguaje corporal en los que ella puede representar de manera increíble al personaje ¿no? hace poquito salieron con el cuentico de Aladino y con el con Will Smith como el genio y todos no que esto que lo otro pero allá fueron todos a correr a ver la película todos fueron a ver la película yo no fui no me gustó no me interesa nada uno quiere ver las cosas representadas como uno espera yo sé que se trata de romper los esquemas pero bueno si quieren romper los esquemas rompanlos de otra manera con contenido nuevo con contenido digamos lo contemporáneo creen nuevas historias bueno tenemos a Pocahontas ella es negra saquemos a Pocahontas si es que queremos llamar al género a las personas de color si es que queremos representarlas traigamos a la historia de Pocahontas pero nos habíamos nos habíamos planteado a una persona de color de piel blanca cabello rojo y su etnia es que no estoy no estoy muy seguro de la etnia de la sirenita pero obviamente corresponde a a este lugar geográfico en donde la gente es más o menos blanquita entonces bueno ya tenemos una imagen preestablecida nos la cambian y quedamos en shock y uno dice pero como como nos van a jugar así con la infancia con la esencia con el residente colectivo nosotros tenemos una idea preconcebida ya está establecida y bueno la pintan de negro eso según ya les hablaba de culturas y demás donde las culturas ven a sus deidades y la representan según como ellos tengan sus patrones genealógicos y características físicas y demás por ejemplo la sirenita de los africanos sería esta esa es la la sirenita de los africanos mami guata que dije entonces la gente dice pero como como la cuestión esto lo otro vamos a hacer una cosa ya les había hablado sobre los Luisito Comunica que va a ser la voz de Sonic esas ganas de coger a los youtubers y porque tienen cierto público entonces vamos a jalar al público de los youtubers al mundo del cine y ahí créanme que está mal porque están fallando con el público objetivo entonces como vamos a creer a pretender incluso por más que la persona le diga no vayan asistan véanla la gente no va si no quiere verla no va y muchos van a ir a ver esto por morbo todos quieren ir a verla por morbo la van a ir a ver por morbo y bueno la critican y demás pero sé que las cualidades físicas la voz de ella como cantante son espectaculares eso no hay que negarlo por ahí habría que darle la oportunidad bienvenida sea a ver cuál es su potencial qué es lo que pasa y ya uno juzgaría si la decisión estuvo mal tomada y demás pero por la época siempre lo que pienso ahorita es que tienen una necesidad de demostrar que son tal cual con la sociedad que pueden dar unos parámetros y pueden darle a la gente lo que quiere quieren mostrar transparencia quieren decir no nosotros apoyamos a todos por igual todos nos queremos somos felices maravillosos por ejemplo en el caso ahorita de Toy Story 4 le pusieron al muñequito en la patica un arcoiris con la bandera del orgullo gay que necesidad tienen porque justamente el personaje es asexuado no tiene ni es hombre ni es mujer entonces prácticamente como tratar de entenderse tratar de jalar más masas y ahora con la cuestión de los colores entonces vamos a acoger a toda la gente de color para que interprete las películas porque en algún momento las películas estuvieron pensadas mayormente para las personas de tonos blancos de piel blanca ¿por qué? por también la etnia por ejemplo si nos vamos a otra película que se llama Mulan la chica creo que es asiática y viene todo con la cultura occidental y demás entonces los tonos de piel de ella se asemejan a lo que sería la cultura de la etnia y nos vamos a la cirenita entonces estarían tomando un concepto muy diferente ella sería como la mosca en la leche como la ven jejeje y bueno yo pienso que incluso por respeto al público antiguo deberían conservar todas las características y la esencia hasta visual de los personajes porque justamente van a representar los personajes tal cual esto es lo que quiere romper esquemas barreras estereotipos pero justamente se ve tan desproporcionada porque se ve la intención que créanme que incluso le hace perder gracia es como cuando por ejemplo alguien va y hace cosas para caerle bien a los demás por ejemplo una persona bien pecueca bien mala y va allí y sonríe ay como le va y actúa de una manera en la que uno sabe dicen este tipo es porquería sin vergüenza fariseo más falso que nada esa película hace lo mismo trata de demostrar algo que no es le roba la esencia real y pura a lo original y si esa es la temática de todo incluso podría llegar a ser una estrategia de marketing porque bueno tomamos todos esos elementos los tergiversamos y vamos a ver qué pasa vamos a que la gente vaya por morbo que haya crítica que haya diálogo eso es lo que buscan que la gente se interrogue que dialoguen que haya enemistad como les decía críticas cuando vean algo como esto digan ay como como será cuando empiecen a salir juguetes así cuando yo lo busque por la noche no lo voy a encontrar y no es racismo los las personas de de color oscurito deben representar sus papeles de acuerdo a como los personajes se han ido caracterizando a través del tiempo y si quieren hacer personajes basadas en su etnia entonces hagan películas sobre africanos los indios cachucho no tengo nada con las personas de color bienvenidos sean gracias a dios tenemos una gama de colores muy amplia no todos somos iguales hay desde oscuro a bien blanco y bueno eso es lo bonito la diversidad es algo precioso pero de esperar esperar el enfoque cinematográfico el argumento todo todo lo que llegan a ser de composición de la película a ver qué tanto puede llegar a impactar ¿no? pero ya desde ya muchos predisponen en cuanto a el tono de piel del personaje principal ya sea por neto y real racismo o sencillamente porque no es algo que quiere representar algo pero no lo representa ¿me hago entender? están tratando de llevar un papel a cabo pero no lo están representando como se debe entonces no están haciendo las cosas bien ya en adelante pues esa aceptación y el argumento y lo que es la composición de la película eso ya sugiere otras cosas pero en primera instancia la intención primera de representar la película como debería ser pues ese objetivo principal se pierde por completo y la chica pues en sí vuelvo y saco la figurita la chica ustedes saben cómo es ya la han visto por todo lado a mí me parece simpática me parece que ganta bonito me imagino que en su lenguaje corporal no sé algo les llamará sienten que es como atractiva y se parece mucho al personaje el lenguaje corporal los marco mucho y si tomaron la decisión es porque sienten que comunica ya en adelante es lo que logren hacer con la película en sí como concepto como idea como propuesta pero la idea principal se perdió que es la representación misma y bueno pues eso es lo único triste que veo acá y bueno la gente se quejará pero al final de cuentas ir al cine a ver la película si me preguntan de manera personal yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque le quita la esencia porque se supone que están representando algo la película de tal todos la conocemos pero vamos y nos presentan a alguien de color entonces ahorita cuando saquen Pocahontas entonces va a ser blanca para que haya esa gama esa contradicción y ahora digan ay ahora Pocahontas es blanca pero como jajajaja los muchachos se cuidan que tengan un día maravilloso al final de cuentas la gente terminará aceptando lo que les pongan así porque Disney es Disney es una empresa multinacional es poderosa mejor dicho es un imperio enorme y la gente se va a tener que tragar esta idea le guste o no como la ven por ejemplo cuando pasó lo de Sonic si hicieron cambios en el personaje la gente se burló y lo criticó a morir me daría a pesar que quitaran la oportunidad de esta chica de trabajar y salir adelante haciendo una película me parecería triste porque yo pienso que todos tenemos derecho y oportunidad a destacarnos en algo y si le ofrecieron el papel y ya está ilusionada con hacerlo porque incluso ella dijo que se sentía feliz y orgulloso de hacerlo y que le digan de la noche a la mañana no mira debido a las críticas hemos decidido que ya no que no sé que le matan esa ilusión y no debería ser así también sería bonito que complaciera que la gente de color también viera que que la gente de color tiene que bueno Will Smith es una regla de la excepción tantos actores de color que han surgido bueno si nos referimos a Michael Jackson un negrito también y hay triunfador como lo ven entonces no digamos que es racismo porque el que tiene talento tiene talento pero bueno según las críticas y si se decide me daría a pesar que no la tuvieran en cuenta pues una cosa y otra nos quejamos pero incluso si la quitan nos va a hacer falta porque nos dejaría ese sentimiento de pero que pasaría que hubiera pasado si lo hubieran dejado me hubiera dado curiosidad dejarla pues dejarla pero hasta el momento se parece así no sé si conocen un Pokémon que se llama que se llama Jinx 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 me recuerda Jinx y bueno a mí no me gustaría ir viajando por el mar y que me salga una sirena así negra me daría miedo como la ven y bueno muchachos ya me voy se cuidan Dios me los bendiga iba a decir algo pero se me olvidó me olvidó así si 20 9 20 23 22 22 24 23 24